Hola curiosas y curiosos de la ciencia. En este vídeo de noticias científicas vamos a ver varios descubrimientos y avances en diferentes áreas de la ciencia. Mi selección de las mejores noticias de la semana. Por ejemplo, hablaremos de un posible exoplaneta habitable a solo 31 años luz. También del éxito de México en frenar la gripe aviar y una nueva diana terapéutica para tratar enfermedades asociadas a la obesidad. Os contaremos la importancia del nombre en la supervivencia de una especie, también de un experimento sorprendente sobre el agua y trataremos un gran avance en neurociencia con la integración de células humanas en cerebros de ratas. Algo que es alucinante, esta y muchas más noticias en este canal. Soy JJ Briego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues eso, vamos allá con las noticias. La neurociencia da un gran salto adelante. Cerebros de ratas integrando células humanas. Este es un gran avance en el campo de la neurociencia que os va a dejar sin aliento, ya que un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania han logrado algo increíble. Han integrado neuronas humanas cultivadas en el laboratorio en los cerebros de ratas adultas a las que se les había lesionado su corteza visual. ¿Pero qué significa esto? Pues que las ratas podían responder a estímulos visuales como luces intermitentes después de solo tres meses del injerto. Imagínate que podemos hacer lo mismo con humanos que han sufrido lesiones cerebrales. ¿No es una idea emocionante? Es posible que en el futuro podamos reparar partes dañadas del cerebro de un humano utilizando células humanas cultivadas en el laboratorio. ¿Pero cómo lo hicieron los investigadores? Bueno, cultivaron neuronas a partir de células madre humanas durante unos 80 días y luego las injertaron en los cerebros de las ratas lesionadas. Y luego las células humanas crecieron y se integraron en el cerebro de la rata, formando sinapsis con las neuronas de la rata y respondiendo a estímulos visuales específicos. Ya veis que este avance es muy importante porque, como mencioné, abre la puerta a la posibilidad de reparar lesiones cerebrales en el futuro. Espectacular. Descubren un posible exoplaneta habitable a solo 31 años luz. Unos astrónomos han descubierto algo realmente emocionante. Un exoplaneta potencialmente habitable a solo 31 años luz de la Tierra. Se llama Wolf 1069 b y orbita alrededor de una estrella roja. ¿Pero qué lo hace tan especial? Bueno, resulta que este planeta es potencialmente un mundo rocoso y está en la zona habitable de su estrella, lo que significa que puede tener agua líquida en su superficie. Además, esta estrella es mucho más pequeña que el Sol, lo que significa que el planeta recibe menos radiación solar y tiene temperaturas más agradables. Y aquí viene lo más loco, su rotación está probablemente ligada a la órbita, de su estrella anfitriona. En otras palabras, la estrella siempre mira hacia el mismo lado del planeta. Así, el día es eterno, mientras que en el otro lado siempre es de noche. Esta es también la razón por la que siempre miramos la Luna hacia el mismo lado. Eso sí, tendremos que esperar un poco más antes de poder explorarlo, ya que las tecnologías actuales no son lo suficientemente avanzadas para buscar biosignos de vida. Pero mola, ¿eh? El experimento sorprendente que cambia nuestra comprensión del agua. ¿Queréis saber algo interesante sobre el agua? Pues escuchad bien, investigadores del University College de Londres acaban de descubrir algo sorprendente sobre el agua congelada. Como todos sabemos, el agua puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso. Pero, ¿sabías que hay más de 20 formas diferentes en las que puede congelarse? Es cierto, el agua congelada puede tener estructuras cristalinas, pero también hay hielos amorfos que son mucho menos comunes. Hasta ahora, los hielos amorfos que se conocen tenían una densidad diferente a la del agua líquida, pero esto acaba de cambiar gracias a estos investigadores, ya que resulta que utilizaron un método llamado molienda con bolas a bajas temperaturas para moler el hielo común hasta obtener un hielo amorfo de densidad media. Y adivinad que la densidad de este nuevo hielo amorfo es muy parecida a la del agua líquida. Y esto significa que el agua es mucho más compleja a bajas temperaturas de lo que se creía y abre muchas posibilidades para entender mejor sus curiosas y misteriosas anomalías. Y también significa que podemos aprender más sobre cómo existe y funciona el agua en el universo. Tremendo. México consigue frenar la gripe aviar, un virus que mantiene al mundo en alerta. La gripe aviar es un virus que afecta a las aves de corral y puede tener consecuencias graves en todo el mundo. Y hoy vamos a ver cómo ha logrado frenar México su propagación. La gripe aviar llegó por primera vez allí, a México en octubre, y se expandió muy rápidamente a lo largo de diversos estados del sur y del norte. Y actualmente ya son 10 los países de América donde ha llegado este patógeno que ya ha provocado una grave epidemia en otras partes del mundo. En Europa se ha detectado en zorros, focas, cánidos, felidos y mostélidos. Y también en animales de cría intensiva como los bisones. La gripe aviar afecta muy severamente a las aves domésticas como pollos y pavos. Y lo preocupante es que están ocurriendo muchos casos de saltos del virus a una gran variedad de especies, incluyendo a los humanos. Para que una persona se contagie, debe haber un contacto estrecho con el ejemplar muerto o enfermo, por lo que el riesgo sigue siendo bajo. Sin embargo, los investigadores advierten que si el virus consigue adaptarse a humanos, la crisis sanitaria sería mayor que la provocará por la COVID-19. Pues bien, después de sufrir la pérdida de más de 5,5 millones de aves, México parece haber conseguido frenar el brote de la influenza aviar de alta patogenicidad a H5N1. Según las autoridades, el país inició el nuevo año sin focos activos de esta cepa tan infecciosa. Para lograrlo, se implementaron medidas de prevención y control, como la vacunación de las aves de corral, el monitoreo de los casos y la identificación y erradicación de los focos activos. Y esperemos que este sea el inicio del fin de esta crisis sanitaria. Hallan una nueva diana terapéutica para tratar enfermedades asociadas a la obesidad. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los macrófagos, las células esenciales del sistema inmunológico? Los macrófagos son células importantes en nuestro cuerpo que se encargan de combatir las infecciones y mantener el buen funcionamiento de los tejidos. Además, regulan la inflamación, que es un fenómeno positivo que ayuda a reparar tejidos dañados, pero si no se resuelve adecuadamente, puede llevar a enfermedades crónicas como el síndrome metabólico, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Pues bien, un equipo de científicos ha descubierto algo sorprendente sobre los macrófagos. Descubrieron que sus necesidades metabólicas cambian dependiendo del órgano en el que residen, es decir, se adaptan a las necesidades del órgano en el que se encuentran ubicados. Y este hallazgo es muy importante porque nos permite entender mejor cómo regulan su metabolismo los macrófagos y también nos muestra una vulnerabilidad que podría ser explorada en el futuro para tratar enfermedades relacionadas con la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Y es que resulta que en tejidos ricos en grasa y colesterol extracelular, como el pulmón o el bazo, los macrófagos acomodan su metabolismo y adquieren uno más específico para degradar estas grasas a través de la respiración mitocondrial. Y esto significa que los macrófagos se ajustan a las necesidades de cada órgano y se aseguran de mantenerlo funcionando de manera óptima. Interesante, ¿verdad? La supervivencia de toda una especie puede depender del nombre. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuántas especies hay en todo el mundo? Pues hasta ahora se han descubierto alrededor de 1,2 millones pertenecientes a los cinco reinos, el animal, el vegetal, el funghi, el cromista y el protozo. Pero esto es solo el comienzo. Cada año se describen cerca de 18.000 nuevas especies. Pero ojo, se estima que el 86% de las especies todavía no han sido descubiertas. Y claro, eso es mucho terreno por explorar. Por ejemplo, en Ecuador es un país megadiverso, con uno de los mayores índices de biodiversidad del planeta. Allí no pasan más de cinco o seis meses sin que se descubra una especie desconocida. Son hallazgos estimulantes que, sin embargo, deben tener un claro correlato taxonómico. Es decir, una clasificación y una ordenación sistemática que empieza por dar un nombre al nuevo espécimen. Y es que poseer o carecer de nombre puede ser la condición de su conservación. Según el investigador Paul Sekely, si hay especies que no tienen nombre, no pueden ser catalogadas ni determinados su estado de conservación y su grado de amenaza. Esto significa que no podrá implementarse acciones para su protección. Y a la postre, la supervivencia de toda una especie puede depender de ese nombre y esa clasificación. Una mutación protectora afecta el crecimiento del tumor del esófago. Esta noticia es muy interesante. Resulta que un equipo de científicos internacionales con colaboración española ha demostrado que las mutaciones en un gen llamado NOTH1 pueden protegernos del cáncer. Resulta que este gen está presente en la mayoría de las células de nuestro esófago. Y con el tiempo, algunas de estas células pueden sufrir mutaciones y estas mutaciones pueden ser muy importantes en la lucha contra el cáncer. Pues bien, los científicos descubrieron que las células que tienen una mutación en NOTH1 se apoderan del esófago pero también ayuda a frenar el crecimiento de células cancerosas en ratones. Para llevar a cabo el estudio, los científicos analizaron muestras de esófago de donantes de diferentes edades y encontraron que las mutaciones en NOTH1 eran más comunes en personas mayores. Y luego, utilizaron modelos de ratones para ver cómo se comportaban las células con estas mutaciones y descubrieron que estas células se extendían por todo el tejido, pero luego volvían a tener un comportamiento casi normal. Y resulta que cuando los ratones eran tratados con una sustancia química del tabaco para formar tumores, las células, las células mutantes de NOTH1, se propagaban por el esófago de manera normal, pero ayudaban a frenar el crecimiento del tumor. En definitiva, que este estudio es muy importante porque nos muestra que las mutaciones en los genes pueden ser útiles en la lucha contra el cáncer. Tremendo. ¿La vida en comunidad es la clave para vivir más? ¿Sabías que los mamíferos que viven en grupo son más longevos que los que viven solos? Pues esto es lo que han descubierto los científicos de un centro de investigación de Pekín. El estudio analizó aproximadamente mil mamíferos divididos según su estado de organización social y teniendo en cuenta su supervivencia. Y los resultados muestran que las especies que viven en un grupo perduran más evolutivamente que las que viven en solitario. Un ejemplo de ello es la comparación de la vida de las musarañas de cola corta del norte, que son solitarias, con la de los murciélagos de herradura grandes que viven en grupo. La esperanza de vida máxima de las primeras era de aproximadamente dos años, mientras que los segundos podían alcanzar los 30 años. La inmunidad es una pieza clave para entender por qué los mamíferos que viven en grupo son más longevos. Al vivir en grupo, los mamíferos pueden ayudarse mutuamente en caso de enfermedad, lo que mejora su sistema inmunológico. Además, al estar en contacto con otros mamíferos, estos pueden aprender y mejorar sus técnicas de defensa y sobrevivencia. Interesantísimo. Descubrimos agujeros negros en galaxias enanas que no creíamos posibles. Un equipo internacional ha encontrado agujeros negros supermasivos en galaxias enanas cuando el universo era mucho más joven. Y esto es muy inusual, ya que hasta ahora solo se habían descubierto en el universo actual. Pensad que los agujeros negros supermasivos tienen una masa de más de un millón de soles y cada galaxia masiva debería tener uno en su centro, como Sagitario A en la Vía Láctea. Por otro lado, las galaxias enanas son más pequeñas y deberían tener agujeros negros de masa intermedia. Pero este estudio lo cambia todo. En él se presenta una muestra de siete galaxias enanas más lejanas y su masa es consistente con agujeros negros supermasivos entre 10.000 y 6.000 millones de años después del Big Bang. Los investigadores creen que las galaxias masivas y sus agujeros negros supermasivos crecen juntos, por lo que este nuevo hallazgo apunta que los agujeros negros han crecido más rápido que sus galaxias anfitrionas. ¡Brutal! El Hospital Valle de Brón ensaya medicamentos pediátricos con una impresora 3D. Un equipo de investigadores está trabajando en una nueva forma de medicamentos que promete ser mucho más divertida y eficaz. Imaginad una impresora 3D pero que en lugar de imprimir objetos, imprima medicamentos. Pues eso, es exactamente lo que el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Valle de Brón está haciendo en estos momentos. Están llevando a cabo el primer ensayo clínico con un fármaco imprimido en 3D en Europa en el ámbito pediátrico. Y es que la impresora permite crear medicamentos con formas semisólidas y masticables, como una chuche, a partir del principio activo combinado con excipientes adecuados. Pero, ¿y qué significa esto para los niños y niñas que tienen que tomar medicación diariamente? Pues significa que la dosificación se personaliza a cada paciente en lugar de tener que medir volúmenes de jarabe. Además, los medicamentos impresos pueden tener un sabor, olor y color que encante a dos niños, en lugar de ser desagradables como los jarabes. ¡Me encanta! Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y si te mola el contenido de ciencia, pues suscríbete, dale a la campanita y un buen like. Y bueno, aquí te dejo otros vídeos que seguramente te va a gustar. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.